Bicho, bicho, bicho que camina, ina, ina con sus pata, pata, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro Mira desde arriba hacia abajo tiene que bajar despacio con cuidado otra vez ¡Otra vez! Baja, baja, baja con la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito con sus patas, patas, patas de piolín, piolín Baja, 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 baja con la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito con sus patas, patas, patas de piolín, piolín La otra noche, pa' que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay, grillo, Juan! ¡Ay, grillo, Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar En tu mundo de colores para soñar Un caracol no hace ruido cuando pasta A un caracol le gusta el rock and roll Y en una hojita se duerme si se cansa En el verano cuando tiene calor Con su casita cargada siempre a cuestas Muy despacito camina el caracol Mientras la panza dibuja un caminito De ida y vuelta que brilla con el sol Un caracol, col, col Un caracol, col, col Se pasea por el sol Un caracol, col, col, col Un caracol, col, col Se pasea por el sol A la mañana se asoma su ventana De hojitas verdes y flores de color A mediodía estira sus cuernitos Se despereza y sigue el caracol A media tarde bosteza del cansancio Pues muy despacio la granja recorrió Y ya de noche saluda a los bichitos Les da un besito y se pone un cabizón Un caracol, col, col Un caracol, col, col Se pasea por el sol Un caracol, col, col, col Se pasea por el sol Un caracol, col, col Caracol, col, col Se pasea por el sol ¡Oh yeah! Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigototo cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo anda en bicicleta Con su hermana Joaquina juegan a las carreras Y junto a su amigo el caracol Forman una banda de rock and roll El hormigototo El hormigototo siempre está contento Se ríe de todo hasta de sus propienzos Le gusta el perfume que tiene el jazmín Pero si lo huele le pica la nariz Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo nunca está apurado No sabe la hora, nunca llega temprano Y cuando anochece en el jardín Duerme la siesta sobre una ley Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Acudiendo los trocitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juegan las escondidas Siempre juegan las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigototo Y con el hormigototo Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Acudiendo los trocitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi Hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Acudiendo los trocitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juegan las escondidas Siempre juegan las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigototo Juegan un partido de ping-pong Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los trocitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los trocitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Cri, 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 Lolo cantará Cri, 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 Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar Y que lo aplaudan sin parar Cri, 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 Lolo cantará Crying cring, cring cring Lolo bailará El grillo Lolo sale a pasear Y a la Laguna se mueva a nadar El grillo Lolo sale a pasear Y a la Laguna se mueva a nadar Crying cring, cring cring Lolo cantará Crying cring, cring cring Lolo bailará En la laguna se bañó, el mosquito se encontró En la laguna se bañó, con el mosquito se encontró Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Tengo un abejorro que juega conmigo Viene por la siesta cuando estoy dormida Se acerca mi oreja, me dice mil cosas Yo una sorpresa, él quiere una esposa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Tengo un abejorro que juega conmigo, siempre está contento y es muy divertido Vuela hasta mi oreja y me cuenta mil cosas, yo quiero un helado y él quiere una esposa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Hay noches que duermo y otras que no puedo Mi amigo regresa y ya no tengo miedo Vuela hasta mi oreja y me cuenta mil cosas Quiero una sorpresa, él me da una rosa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, volaba antes al amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro La homiguita Siempre contenta Siempre divina Ella es Mimi La homiguita Que te invita A bailar Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura Sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Voy una vuelta y me siento En el lugar Por la mañana Sale de compras A buscar fruta fresca Y sabrosa Prepara una rica Merienda Pon un pastel de dulce De propuestas Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura Sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Voy una vuelta y me siento En el lugar Invita a todos Sus amiguitos Para que prueben Con su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura Sin parar Un pasito para allá Un pasito para allá Doy una vuelta y me siento En el lugar Un pasito para aquí Un pasito para allá Poniendo la cintura Sin parar Un pasito para aquí Un pasito para allá Doy una vuelta y me siento En el lugar La araña está feliz, hoy se quiere divertir Hará una fiesta en el jardín Con todos sus amigos que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover las patitas al compás Y ya no pararon más Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela A jugar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela a jugar La araña está contenta La araña está contenta Con sus amigos está Y la fiesta se va a terminar Cada uno se irá A sus casas volverán Ay que cansados están Con todos sus amigos que están muy divertidos Ahora se van a dormir Ahora se van a dormir Volverán a repetir La fiesta en el jardín Porque les hace feliz Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela araña Tela que te tela Tela que te tela Tela a jugar Tela araña Tela que te tela Tela araña Tela que te tela Tela a jugar Mariposita en la cocina Prepara ricos dulces A la vecina Flandre limón Pastel de miel Mariposita Lo cocina todo bien Muy bien Mariposita Es cocinera Se pone un gorro blanco En la cabeza Va por aquí Va por allá Los ingredientes Preparados Siempre están Están Los invitados Ya han llegado Con mucho apetito Y con regalos Los saludos Los saludos También sonrió Y les ofrece Lo cocina todo bien Lo cocina todo bien Muy 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 bien El hormiguito Quiso que quebrar El hormiguito Puso la pata Y al suelo Pa' parar Toto Toto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Alto hasta el sol Toto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Pero se cayó Pero se cayó El hormiguito Ya fue aprendiendo Y la arañita Vuelve a intentar Porque cuando algo No sale Solo hay que volver A probar Esta vez Tuvo cuidado Esta vez Si se agarró Esta vez El hormiguito Muy, 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 muy alto Llegó Toto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Alto hasta el sol Toto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Y esta vez No se cayó Muy alto Llegó Muy alto ¡Ahhh! 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 Yo soy linternita, bichito de luz, duermo todo el día, mucho más de tú Salgo por las noches, cuando se va el sol, brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas, siento el viento fresco, entre mis salitas Miren que somos miles, las linternitas, en los jardines, bichitos de luz, como estrellitas, del cielo azul Yo soy linternita, bichito de luz, duermo todo el día, mucho más que tú Salgo por las noches, cuando se va el sol, brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas, siento el viento fresco, entre mis salitas Miren que somos miles, las linternitas, en los jardines, bichitos de luz, como estrellitas, del cielo azul Dichitos de luz, como estrellitas, del cielo azul